Muy buenos días, Nicolás, y en efecto, nosotros hemos llegado a la posta Sagrada Familia en San Juan del Urigancho, y es que más del 67% de peruanos busca atención en las postas, primeros niveles de atención. Sin embargo, muchas veces la atención en estos lugares suele ser deficiente. Tenemos el caso de la señora Gladys, quien desde hace más de dos meses denuncia que viene buscando una referencia en esta posta para su nieto de 11 años, quien debe ser atendido en el Hospital del Niño de Breña. Vamos a escucharla. Los pacientes van, por decir, un lunes, no hay atención. Las referencias te dan cada sábado, o sea, cada sábado recién vamos a recibir una referencia cuando son pacientes que necesitan urgencia, hacen lo que quieren, y yo he ido dos días, lunes, hoy día, y acá tengo los videos. Ayer al vigilante le digo, por favor, necesito, ¿cuándo es la referencia? No me ha respondido ni nada. ¿Para qué estaba buscando atención usted? Para mi nieta, pediatría. ¿Cuántos años tiene su nieta? 10 años. Ya el Hospital del Niño ya me ha pedido la referencia. Vengo desde la semana pasada yendo, los feriados ha sido un atraso. Ahora el lunes voy, no hay atención, pero las otras semanas atendí en lunes. O sea, no sabemos. Y todas las mamitas sentadas ahí. Adultos mayores sentadas en este tanto frío, ahorita han estado. ¿Sitan esa graza? Sí. Desde las 4 de la mañana se tiene que estar en este frío y te mandan para otro día. Ahora, la referencia del sistema de salud está hasta los suelos. Venimos, andamos. El Ministerio de Salud, pues, nos madrugamos, en la noche. Tengo tantos casos. Yo termino, ¿sabes dónde? En un particular, gastando todo mi dinero. Cuando realmente deberíamos tener el CIS. Ahora, yo me quiero desafiliar porque ya estoy cansada de esto y no quieren desafiliarme. Prefiero pagar 10 soles, 15 soles en consultorio externo que me atiendan ese día. En esa posta vas, hoy día sacas cita, madrugando, al día siguiente recién vas a tu atención. ¿Dónde están las personas que están con cólicos y todo? No, es un atroz arriba, ¿verdad? ¡Exitosa! Y es que efectivamente, Nicolás, cuando hemos llegado a este centro de salud, a la posta Sagrada Familia, encontramos gran cantidad de personas aglomeradas en la puerta. Estaban adultos mayores, madres con sus pequeños niños en brazos, personas con toda clase de dolencias que estaban buscando atención. Sin embargo, al ver que había un equipo de prensa, las puertas de la posta se abrieron milagrosamente y dejaron ingresar a los pacientes que han estado aguardando atención médica desde las 5 o 4 de la mañana, como bien lo ha narrado la señora Gladys. Es el panorama, el reporte que tenemos en el recorrido que estamos realizando por centros de salud, hospitales, postas en Lima Este. Contigo. Contigo.